La ciudad de Oymyakon, en Siberia, a unos 9.000 kilómetros de Moscú, ostenta el título del sitio habitado más frío del planeta. La temperatura más baja, de 67,7 grados bajo cero, se registró en 1933. Sin embargo, el frío no parece molestarles a las 500 personas que viven allí. Cuando estaba en la escuela, me acuerdo que cada año teníamos temperaturas de 60, 61 bajo cero. Pasaba todos los años, por lo menos 10 días seguidos. Pero mil kilómetros al norte, hay otra ciudad, Berkoyangs, que sostiene que allí todavía hace más frío. Según los datos climáticos, que llegan hasta 1885, esta urbe registró una temperatura de 67,8 grados bajo cero. Aunque en opinión de un etnógrafa local, estos datos no son precisos. En primer lugar, nunca hubo una temperatura como es aquí. Y además, la ciencia no reconoce los registros de 1885. ¿Por qué? Porque en esos días, los termómetros tenían gradaciones diferentes. Por lo tanto, las mediciones eran diferentes. Cabe preguntarse por qué ambas ciudades quieren quedarse con el título. Pero lo cierto es que grado más o grado menos, en ninguna de las dos está como para salir sin gorro y sin bufanda.